¡Ay! 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 Las montañas y valles en mi cuaco cruzo veloz Y en cada pueblo que paso siempre dejo vivo un amor Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear Con mi pistola o machete por mi suerte yo he de ganar Que viva mi tierra Michoacán, que también se anda para andar Y en cuanto al lado que está allá, cuantado es el cuerpo el huracán Siempre buscando aberturas voy deseoso con si es guapa Esos valles floridos de mi tierra que es Michoacán Se va pan colorado y ya los vino aquí a saludar Y en que me busque me encuentra por el rumbo de apasionar Que viva mi tierra Michoacán, que también se anda para andar